Sube la tensión en el foro de Venga la Alegría, vamos a jugar la guerra, la guerra de palabras. La guerra de palabras. Ay, Sergio, por favor. Así es, compañeros, vamos a jugar. Ánima a mi cristal que andas un poco desvelada. No, estoy concentrada. No, pretexto. Tú fuiste, no sé. Sí, hubo alguien. Venga, 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 quema. Que lo vea México. ¡Excíbelo! ¿Ese fue el que dijo? Cristal, Cristal, créntalo, créntalo. Es el espíritu. Toque, toque, agárrales, agárrales, agárrales. Cristal, no puedo, dale, 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 dale. Canta algo mismo. Una, dos, tres. Canta, canta. Ay, 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 ¿verdad? ¿Verdad que aunque sea Mariano Salice? Bien, bien hecho, bien hecho. ¿Pero por qué no hizo sentado, mi ser? ¿Por qué no hizo sentado? Y lo hizo de rodillas, ¿eh? Debería estar parado y lo hizo sentado. Promedio nacional, promedio nacional. Bueno, Oscarín. ¡Ten solido! Mi consentido, Oscarín. Gracias, gracias, ducharon el consentido. Así es, ¿a qué me dijes del otro lado? Eh, a Patricio. Patricio. Vamos. ¿Por qué? Échemelo. Eso. Si estaba tranquilo ahí. Oscarín, este ya los trae bien puestos. De hecho, ya me di cuenta que se peinan muy parecido, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Me quiere copiar, mire. La galán de una se copia, ¿eh? En dos semanas llego. Muy bien. La letra. Es la letra J, Patricio. Juan. Jos. Jacinto. Jazmín. Javier. Jimena. Jícama. Jorge. Jolgorio. Ja, ja, ja. Gilguer. ¡Ara! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Hay una canción que... Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Lerol, 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 lerol. ¡Ya vamos! Punto para el equipo de Jos. Caribe y Josuelal con esa canción. Así es. Todos, todos, todos. Ya me lo paso menos. Todos. ¿A quién eliges, Jos? Eh, al mejor, eh, Ramar. ¡Ramar! ¡Ramar! ¡Qué álido! Porque te alimenta a los viernes. ¡No escondí! No, no, es increíble su sazón. ¡Hala con él, Ramar! Por el pollo de hoy. ¡Vamos! Muy bien. La letra es la U-V, Ramar. Eh, Víctor. Violeta. Verónica. Venir. Vaso. Vamos. Vienes. Voy. ¡Ja, ja, ja! Venimos. Viento. Vientos. Fe. ¡No! 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 Vientos. ¡Sí! ¡Sí! Es diferente. Ahora estamos así todos plurales, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no? Pero dale machín. Eso es abuso de juguero. Por otro lado. Dos a uno. Digo dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Enemigo. Vamos en la triunfación. ¿Cristal Silva? ¡Mauricio! ¡Mauricio! Me siente débil. Me siente débil. Tráelo a casa, Mau. ¿Por qué crees que te siento débil? No, no más. No, para nada. Pero aún está muy fuerte, eso sí. Bueno, la letra es la letra. U. Mau. Unión. Uva. Universo. Ulises. Ulises. Ultra. Unidad. ¡Uyuyuy! ¡Bien! 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 Uyuyuy es como ja, ja, ja. ¡Uyuyuy! Pero uyuyuy es junto, ja, ja, ja va separado. Tal vez uy, pero uyuyuy. O sea, uy sí valía. Sí. Uy sí. Uy sí valía. Uyuyuy, qué risa de uy. ¡Ay, qué risa! Muy bien. Dos a uno. Dos a uno. Flor Rubio y Quique Valladolidia. Gana el color. Un culé. Acuérdense, caballo que empata, gana. ¡Vamos, Quique! Tienes oportunidad, Quique. La letra es la letra N. Flor. Norma. Niño. Nunca. Ninguno. No. Nigeria. Nadia. Nigeriano. Nispero. Noruega. Noruega. Nada. Nórdico. Nórdico. Dejé pasar al nigeriano. Dejé pasar al nigeriano. Nórdico. 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 Vas, Flor. Nulo. Nahual. Necio. Nemesio. Nefertiti. Nicaragua. Nica. Nomás. Ni. Ninguno. Ya dijiste ninguno. ¿Qué? No alcanzamos, nos ganaron. Por un beso de la flacada. Tomás es el equipo de Oscarín. ¿Qué cantamos? ¿Cuál quieres? Ánimo, ánimo, ánimo. Muy bien, gana el equipo de Jogos 3 a 1, 10 con 43, continuamos. ¡Gracias por ver el video!